Bueno aquí estamos con otro video y vamos a comenzar bueno creamos otro y creativo y crear mundo quiero llegar quiero llegar al 1000 de like y los quiero llegar a los 1000 like y hago muchos mucho dinamita en una parte como por ejemplo aquí así ponemos muchos dinamita hasta que se haga un hoyo o también si quieren miren esto no 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 cómo no i no 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 agujero y vamos a explorarlo a ver a ver que tienes hasta aquí nomas termino yo pensé que se iba a hacer largo ok vamos a buscar un buen espacio ok chicos aquí encontré esta como media isla y pues vamos a buscar más para acá para ver que podemos encontrar y 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 bueno espero que les guste este video y y sumar adiós